¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pujarles arriba, like, suscribiros, comentarles... ¡Hey! Vamos a ver hoy una especie de repaso de los vídeos anteriores simplemente para que veáis cómo podemos aplicar lo aprendido a la hora de trabajar como vais a ver a continuación. Empezaremos con el Tripuring como vais a ver con el servicio más básico que os podéis encontrar que es el primero que estamos aprendiendo en esta serie de tutoriales. ¿Vale? Este movimiento o servicio o pur como queréis llamarlo es muy elegante, muy sencillo y podéis aplicarlo para cualquier tipo de bebida combinados simples, ron cola, vodka naranja, da igual, agua con limón podéis realizar este movimiento con un montón de combinados cuidado con los elementos de la barra que os lo podéis cargar este es muy vistoso y llama mucho la atención y podemos hacer el mismo movimiento que hemos hecho antes podemos hacerlo a la inversa ¿Veis? Así se hace este es muy sencillito juego de muñeca siempre estilo y a por otro más este es el mismo que hemos hecho anteriormente pero con dos botellas ¿Veis? que es súper vistoso llamativo elegante y bueno con práctica sencillo vamos con el siguiente esta es una mezcla de un movimiento de flair un chuteback hacia adelante y luego ya un servicio ahora un servicio palmera arrastrando todo el polvo de la palmera arrastrando todo pues eso derrabando toda la botella por ahí así que siguiente aquí un juego de muñecas estos son mis preferidos son los que más me gustan porque te permiten pues como estáis viendo mucha variedad bien esto ya son mini rutinillas para que podáis ver cómo aplicar flair con vuestros servicios más básicos otro más como hemos dicho antes cuando hacemos working flair son servicios rápidos elegantes para que no estemos todo el día haciendo un cóctel evidentemente así que vamos a regar las plantas un poquito que hace calor viene el buen tiempo y nada aprovecho para agradeceros a todos que estéis viendo mis vídeos por los comentarios en privado que me habéis mandado que a mí me llenan de felicidad y de orgullo y estoy muy contento por decidir hacer estos vídeos para aportar mis deditos de arena a la comunidad así que chicos os dejo con un movimiento más espero que os guste y ya con esto nos vamos a despedir vamos a vamos a creer hoy en la magia porque a pesar de que la magia hoy en día no esté muy clara siempre está con nosotros así que chicos muchas gracias y nos vemos en el siguiente chau chau